Como me mandaban a las tortillas, me di una escapadita al departamento de electrónica de un centro comercial muy conocido, y me encontré con que venden este modelo C300SI de la marca JBL, y hay que ser sinceros, es difícil encontrar en un supermercado X marcas de audio medianamente reconocidas. Así es que dije yo, vamos a llevarlo al canal, vamos a transmitir la experiencia de la emoción de lo que antes era comprar en un autoservicio lo que te gustaba, no como ahora que ves algo y ya no tienes ese feeling de tenerlo aquí entre tus manos e irlo a pagar, ahora todo es por el e-commerce, te tienes que imaginar las cosas mediante la pantalla de una computadora. Así es que vamos a ver como nos fue con este modelo C300SI. Ahí nanita, y es que pues realmente me puse a ver las otras marcas que ahí anuncian o que tienen ahí exhibidos sus modelos, y son cosas muy básicas, mira ahí se ven unos Maxel, y a un ladito están unos Sony, pero ver una marca distinta en los estantes, por lo menos en esta parte del país, pues si me llamó mucho la atención, y ya vamos a ver como nos fue con esos JBL. JBL, vámonos. Qué emocionante es traerte algo que te gustó directamente de la tienda, sin tener que estar con la sobra de que te llegue tu paquete. Lástimo que esos tiempos cada día son más extraños de sentir. Por aquí se abre, y ni modo, esta clase de blisters no se puede preservar. Yo que soy tan amante de guardar las cajas en lo mejor posible su estado, pero esto no sabe poder. Ah, imposible. ¿Qué hacemos? Una vez en tu vida disfruto las cosas. Vamos a darle en la torre al empaque. Vuelve a ser niño otra vez. Vuelve a disfrutar lo que es romper un empaque, cabrón. Vuelve a ser niño otra vez. Vamos a ver... Aquí están. Los JBL C300 SI. la verdad es que prometen para el bajísimo precio porque los encontré 300 pesos vamos a ver L y R se ven de una construcción sencilla, el diseño está bonito pero la construcción sí se ve muy 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 sencilla aquí tenemos los drivers ¿cómo se escucharán? a ver, vamos a ver esta sensación cuando vas a escuchar por primera vez unos nuevos audífonos es indescriptible si, 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 si... ok muy bien primeras impresiones ok solamente recomiendo los graves las otras frecuencias la verdad es que si están muy muertas muy apagadas pero será un muy buen regalo son cómodos eso sí para una cabeza muy grande si la va a sufrir pero resulta que de último momento tienes que ir a una fiesta de cumpleaños aquí está el regalo perfecto acá muy bien claro claro después platicaremos más a fondo de él se queda abajo de los casetas se queda abajo de los casetas si eres audiófilo no los compres vamos a dejar este tipo de productos para un plan b para un regalo y nada más no vas a encontrar mayor resolutividad en estos audífonos muy bien nos vemos